Buenas tardes, el gobierno de Guadalajara necesita a permanecer en casa para evitar una rápida propagación del coronavirus. Con tu ayuda, podemos evitar contagios masivos de esta enfermedad. Si no es indispensable salir a la calle, quédate en tu casa, por favor. Recuerda que si te cuidas tú, nos cuidamos todos. El gobierno de Guadalajara te invita a permanecer en casa para evitar una rápida propagación del coronavirus. Con tu ayuda, podemos evitar contagios masivos de esta enfermedad. Si no es indispensable salir a la calle, quédate en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!